hoy vengo a presentaros el nuevo reto de pepito venezolano de lara grill que lo tenéis disponible desde hoy mismo en madrid y en barcelona en todos los locales de lara grill atención os voy a explicar en qué consiste el reto dos pepitos de medio metro cada uno en total un metro de pepito venezolano con ternera pollo bacon gouda y mozzarella gratinados y fonduta de cheddar ya podéis ir al lara grill tanto en madrid como en barcelona y enfrentaros al pepito de metro si lo consigues si te lo acabas todo si no dejas ni una amiga en el plato es completamente gratis y además entras en la posibilidad de participar en una competencia a nivel nacional que van a hacer en lara grill y que voy a ayudar yo a organizar y que voy a estar allí presente de momento vamos a ver si es posible acabar con ese pepito y os lo pongo aquí mismo para que me veáis enfrentarme a ese pepito bueno pues estamos aquí con el reto de lara grill y está haciendo de intérprete de mi amigo Joe Burrell challenge porque se le ha ido la voz con una sirena o algo así me ha contado bueno una historia la movida es que tiene que comerse estos dos pedazos de bocadillos que están increíbles con pollo ternera bacon queso una maravilla así que yo aquí te dejo mucha suerte cariño empieza el tiempo en tres ah que no hay tiempo pues empieza ya ah 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 ¡Vamos ya! Bueno, está diciendo que el queso está espectacular, que tiene una mezcla de sabores buenísima, que no podía ser una mejor elección del bocadillo y que parece súper crujiente y maravilloso. El precio de este reto, este pepito de metro, es de 37,90€, pero si te lo consigues terminar todo, dejas la bandeja completamente limpia, entonces es gratis. Y además entras en la posibilidad de participar en una competencia o concurso o competición que tendrá lugar a finales de enero en Madrid y en la que yo estaré presente y estaré organizándolo todo y estaré allí con todos vosotros buscando al campeón de Lara Grill. Para esto lo único que tenéis que hacer es, además de ser capaces de comeros el perrito, es seguirnos en Instagram. seguir a la cuenta de Lara Grill en Instagram, que la tenéis abajo en la descripción, y seguir mi cuenta de Instagram de Joe Burger Challenge, que también está abajo en la descripción. Nos seguís a los dos en la cuenta y cuando vayáis a enfrentaros a el pepito, lo logréis o no lo logréis, si nos etiquetáis a los dos en una historia o en una publicación, yo recogeré los datos y seréis uno de los candidatos a participar en la competencia que será a finales de enero. Anunciaremos también por Instagram cuando será la fecha de esta competición. Os tengo que decir que el pepito está brutal, espectacular, increíble, buenísimo, ese queso derretido, esa carne, ese pan crujientito, es una auténtica locura. Con uno te quedas bien, ¿eh? Sí, te quedas bien. Lo de gafotas es mola, ¿no? Porque siempre le prefieren tu familia, tus padres, tus abuelos, no llevan nada. Pero lo que yo no entiendo es que va a funcionar, ¿no? También recordad que el reto va a estar durante tiempo limitado. No es un reto que vaya a estar permanentemente ya en Lara Grill para siempre, sino que lo van a poner durante los próximos meses y para buscar al campeón de Lara Grill. Es posible que si participa mucha gente y que si salen bien las cosas, pues en unos meses volvamos a repetir la experiencia y hagamos un nuevo reto en el local. Bueno, bueno, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Le vamos pidiendo el postre? También, bien. Bueno, bueno, bueno. Por el pirata, salta con la gorra de panazón, así. Es que es un mano cuerpo. Como detalle, bueno, os diré que, vale, es un reto, no es realmente fácil. Pero no tenéis límite de tiempo. Es más, no se puede cronometrar el reto. Porque la idea es que los que lo consigan, que no importe el tiempo, que lo van a hacer, sino que tendrán que participar en la competición y no queremos que haya ventaja ni que pensemos ya que, como te lo has comido más rápido, vas a poder ser el ganador de la competición. Por lo tanto, el tiempo del reto no va a trascender. Por eso yo hoy tampoco he puesto el cronómetro y porque ya sabéis, si me seguéis, que yo ya no participo en las competiciones y que me he olvidado del cronómetro porque es una cosa que no me gusta, no me gusta. En este canal no me gustan los cronómetros. Así que, para los participantes del concurso que hemos organizado con Lara Grill, pues tampoco podéis cronometrar el reto. Simplemente, sentaros, relajaros. Eso sí, no dejéis que se enfríe. Eso como es un consejo. Yo siempre digo que me falta comer muy rápido, pero sí, en este caso, como consejo personal, os digo que le deis caña al principio porque cuando se enfría la carne, el pan, el queso, se hace bastante complicado, como podréis ver. ¿Qué me pasa a mí? Así que, dadle caña, pero olvidaros del cronómetro. Bueno, Joe Burger Challenge lleva exactamente... Media hora. 30 minutos, está mal, está mal. Está mal, está afónico nada más. Afónico el tío, pero yo le veo ahí que ha hecho un... Lo que vienen siendo unas migas, ¿no? Unas migas extremeñas, ahí con el bocata. Un bocadillo de migas, yo creo que pediría más pan, ¿eh? O sea, esto te veo en el extremeño comerlo sin par y vas jodido, ¿eh? Pan para mojar. No se parece que lo que estás. También, también. No te lo vas a ver, pero deja un piso haciéndose en casa a fuego lento. Que no es broma. No pensaba que iba a ser tantas horas. Venga, dale. A ver, si sale con media hora. Es que me queda la punquilla. Y nada, insisto en que os dejo todas las instrucciones para la competición abajo en la descripción del vídeo. Ya podéis ir a Lara Grill. Os recomiendo también que reservéis si queréis participar en el reto para que además ellos os digan cuál es el mejor momento para hacerlo y digáis que venís a participar en el reto. Es importante que el concursante esté sentado en una mesa separada de cualquier otro comensal y que disfrutéis del reto. Por Dios, disfrutad. Está espectacular la comida de Lara Grill. Me encanta. Por cierto, yo ya estuve en Lara Grill hace mucho tiempo con mi amigo Dave Cheats y os dejo por aquí un enlace al vídeo que grabé aquella vez. Bueno, yo quiero informar a los que estáis aquí que ahora piensan lo chumbo. Esto es como la maratona. Esta parte ya ves como no va a ir tan rápido. Entonces ahora cuando hay que animales piratas, va, actúo el show. Venga va, tres, dos, uno... ¡Vamos ya! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¿Le damos un corte de calor? ¿Cómo me está costando? Me puedo dejar las migas Me dejaba dejar solo las migas De migas Es que Esto parece un cuadro Pues ahora ya con así Quieras que no, ahí hay un montado Ahí hay un montado así ¿Qué tal vas? Yo... Yo... Venimos de hacer una carrera Y... Se está metiendo aquí este hombre Eso... Quedan las migajas de Hansel y Gretel O sea, no queda nada ¿Cuántos que tienes aquí? Nada... 100 gramos ahí ¿Eso qué es para ti? Eso no es nada Menos de 100 gramos Pues venga, vamos Dale caña ahí ¡Va! Lo bueno es que como no puedo hablar No puedo decir ni siquiera hasta aquí Ya no puedo más O sea... La única manera en que entendamos Que has terminado Es que termines ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué? Déjalo... Echa la palabra El último trozo de pan Y ahora estaré yo por aquí diciendo Este es mi último trozo de pan Lo voy a mojar un poco con Coca-Cola Esto está hecho, chicos Dadle al like Yo creo que tienes que decir Antes de acabar lo del like Y luego acabas el reso Bueno Lo voy a ponerle al like Los dedos Necesita A ver Es que te puse La leche Es que la leche Es que está más Pero no lo dejó Es que la leche Es que la leche ¡Gracias por ver el video! Y ahora ya, pues hala, despide el video con tu voz De verdad, ahora, adiós Pero suscribiros, eh